Bueno, pues, hola a todos, ¿vale? Me presento primero, soy Rosa Cano, Product Manager y consultora especialista en el sector tech y durante el día de hoy, pues, tengo el placer de acompañaros en varios eventos, ¿no? Muy relacionados con mi pasión que es el Product Management. Product Management. Ahora, a continuación, ¿vale? Tenemos una mesa redonda de producto, ¿vale? Con el que cerramos este segundo día de la Open Expo Virtual Experience. El título de la mesa redonda es Innovando con productos digitales en tiempos de cambio y comentaros un poco que la duración de la ponencia son como 40 minutos. Dejaremos los últimos para contestar todas las dudas del chat que en toda la parte de Q&A podéis dejar vuestras preguntas y, sin más, pues, vamos a ir introduciendo a los ponentes. Me falta Héctor, que active la cámara. De todas formas, le voy a ir buscando mientras, ¿vale? Así que, si queréis, pues, mira, empezamos por Paula. Hola, Paula. Estamos encantados de poder tenerte entre nosotros. Ella es Paula Badgett y, más o menos, porque conozcáis algo de ella, lleva 8 años ya en Amazon, teniendo varios roles. Empezó en la parte más de negocio, en las áreas de Account Management y Digital Marketing en el B2B. Y los últimos 4 años, ¿vale? Ya estuvo más en la parte de Product Management y en el área de Innovación y Tecnología. Así que, yo creo que nadie mejor que ella para, un poco, para presentarnos el área de Desarrollo de Productos de Amazon. ¿Qué tal, Paula? Hola, muy bien. Muchas gracias. Contenta estar aquí con vosotros. Pues, pues, muchas gracias. Yo creo que empezamos haciéndote una primera pregunta muy sencilla. Es, ¿qué supone la innovación en Amazon? ¿Y cómo se implementa y se manifiesta en vuestros equipos de desarrollo de producto? Y nos cuentas. Genial. Pues, Amazon tiene una cultura de innovación muy fuerte y esto se manifiesta desde varios aspectos fundamentales dentro de la cultura empresarial. Por un lado, tenemos una filosofía que se llama It's Still Day One o es aún el primer día. Entonces, las formas en que esto se implementa es muy flat. Básicamente, intentamos que no haya mucha jerarquía para incentivar la toma de decisiones. Hay el concepto de one-way door o two-way doors, que esto es cuando hay decisiones que son reversibles o que el coste es bajo. Se incentiva la velocidad y la prueba y error. Después hay un incentivo a tomar riesgos calculados y aceptar errores. Después tenemos un mecanismo que se llama Working Backwards, que es algo muy importante dentro de la empresa, que es como definimos los productos. El Working Backwards lo que significa es básicamente te imaginas el futuro, buscas lo que el cliente necesita, te intentas anticipar e intentas visualizar, bueno, definir una visión de cómo querrías satisfacer esa necesidad. Y desde ahí te mueves a lo que es el día de hoy y ves cómo puedes llegar hasta esa visión. Y después, finalmente, hay una cultura de reconocimiento a la innovación. Pues hay premios de lo que se llama el Think Big, que cualquier persona de la empresa puede participar y enviar una idea. Y de hecho, varias ideas, bueno, varias innovaciones importantes dentro de Amazon fueron a través de estos concursos o reconocimiento a la innovación. Pues está claro que Amazon es el ejemplo de una empresa cliente céntrica y que busca la innovación en todos los procesos. Tenemos aquí, por seguir presentando un poco al resto de la mesa, ¿vale? Pues si queréis podemos pasar por Héctor, Héctor García Tellado, ¿vale? Es Gatos Producto de Microsoft y Héctor nos acompaña desde Seattle, ¿vale? Y obviamente es de Microsoft. Lidera el equipo de Product Manager y es responsable de impulsar la estrategia del producto y la ejecución de Dynamics 365 Remote Assist. Una aplicación empresarial de realidad aumentada, pero la verdad es que hace muchísimas más cosas. Buenos días Héctor, desde Seattle y gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal estás? Buenos días de Seattle y encantado de estar aquí. Estoy muy bien, gracias. Muy bien, pues vamos a hacer una pregunta parecida para ver qué es para ti la innovación y cómo simplemente se manifiesta en la cultura de Microsoft. Es una pregunta trampa y una pregunta más complicada, ¿no? Porque la innovación a veces es como un state of mind en cierto sentido. Yo creo que en el contexto empresarial se definía la innovación como la capacidad de mejorar y adaptarse al cambio tanto externo como interno. Es decir, el cambio que tú ves en el contexto que te rodea, tus clientes, el mercado, etcétera, y tu cambio interno como organización y a dónde quieres ir. Creo que esa capacidad para continuar moviéndote en una dirección es una manera, el contexto de las empresas, de definir innovación. Desde, bueno, Microsoft también tiene una tradición tremenda en la innovación del software, tanto de consumo como empresarial. Estamos viviendo una etapa, yo creo que fascinante ahora con todo el tema del cloud, del IoT, del augmented reality, es decir, todas las nuevas tecnologías que yo creo que van a cambiar cómo pensamos en la computación. Y cómo lo estamos viendo nosotros, creo que el moto es un poco lo que llamamos el growth mindset, ¿vale? Que es un poco la mentalidad de crecimiento, que va un poco sobre todo de la tolerancia al fallo, estar constantemente cuestionando tus propias asunciones de realidad, dar una tremenda autonomía a los equipos, equipos como, como decía Amazon, o Big Tech, que es bastante parecido, muy flat, mucha autonomía, mucha responsabilidad, también mucho accountability respecto a resultados, es decir, autonomía la que quieras, pero también hay que ejecutar y ser responsable por ello. Y sobre todo algo que creo que está muy en boga últimamente en el plano internacional, pero creo que es necesario continuar impulsando es la diversidad, la diversidad de talento, la diversidad de pensamiento, la diversidad de culturas, y cómo en un equipo, en mi caso de ingeniería y de desarrollo, cómo tener gente de perfiles distintos, que cada uno mire un poco con su propio background, que no todo el mundo tiene que ser computer science, o MBA, o diseñador, o engineer, etcétera, crear esos equipos multidisciplinarios para realmente fomentar productos que se parezcan a lo que son nuestros clientes, que también son diversos. Creo que, en un resumen, creo que sería un poco como nosotros concedimos la innovación. Bueno, pues muy interesante vuestro punto de vista. Si queréis pasamos ahora un poco a presentar a Carlos Solana, es Innovation Manager de MediaPro, y la verdad es que estamos encantados con contar con Carlos y le agradecemos su asistencia. Mira, antes de la ponencia estaba hablando un poquito con él, ¿vale? Un poco a ver qué hacen en MediaPro, y me ha sorprendido gratamente un poco las cosas que me ha contado, cómo apoyan desde el grupo a generar nuevos modelos de negocio, y eso, cómo ayudan a la integración de tecnologías de última generación, pues eso, muy parecidas a las que nos estaba contando Héctor. Cómo en sectores distintos, pues al final, son tendencia estas mismas tecnologías, ¿no? Y eso, también me contaba mucho de los eSport y cómo están desarrollando todos estos eventos inviridos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué supone la innovación en MediaPro? Hola, Rosa. Hola, ante todo, muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con estos ponentes tan fantásticos. Bueno, la innovación, podríamos decir que siempre la innovación lo que pretende es generar más valor, ¿no? O bien generas nuevos negocios o bien mejoras los que ya tienes, ¿no? Pero hay una cosa que conecta con algo que también ha mencionado Héctor, que me parece que es muy interesante y que a nosotros nos ha pasado. Nosotros operamos en el mundo del contenido, la gente nos asocia mucho al mundo del fútbol, del deporte, y es verdad, es muy importante para nosotros, pero no solo hacemos eso. Hacemos producción audiovisual, de series, de películas, de programas, de televisión. Y esto siempre ha tenido una componente muy B2B, ¿verdad? O sea, siempre hemos sido alguien que generaba un producto fantástico de entretenimiento, pero se lo dábamos a alguien que a su vez lo distribuía. Y la innovación en la búsqueda de estos nuevos modelos de negocio lo que se está dirigiendo es a buscar nuevos contenidos que se dirijan a nuevas audiencias y esto está llevando a un cambio en el modelo de negocio también que buscamos. Seguimos buscando B2B, pero estamos buscando B2C o B2B2C. Y esto está comportando un cambio cultural también. Entonces, ¿qué es otro de los elementos que yo creo que es clave en la innovación? O sea, ya no solo el negocio, la vía adicional de monetización o de mejor resultado empresarial, sino también cuál es la cultura empresarial que se va forjando poquito a poco y que hace que una compañía a la vez, al cabo de 10 años, y ya no es la misma, pero ya no solo por lo que hace, sino por cómo piensa las capacidades que ha desarrollado en sus personas. Entonces, estamos en ese proceso de, sin abandonar lo que ya hacemos, ampliar nuestro campo de acción y por eso surgen cosas tan interesantes como lo que comentábamos, que estamos entrando con mucha fuerza en el mundo de los e-sports, que tiene un punto de conexión. Pero bueno, ya lo hemos visto, durante el COVID no ha habido fútbol, pero ha habido e-sports, vaya si ha habido e-sports. Hemos visto muchísimo, ya lo hablaremos más tarde, pero bueno, es un poco el resumen. La innovación para nosotros es también este cambio, esta transformación y esta evolución para adaptarnos al momento presente que va cambiando y vaya si cambia. Bueno, pues yo creo que con esos cambios, otro sector que lleva cambiando muchos años pues es el sector vintage y aquí, en ese lado, pues tenemos aquí el placer de contar con Aitor Chinchetru. Y bueno, pues por hablar un poco de Aitor, es coceo y fundador de Fintonic, con eso lo debería estar diciendo todo, pero la verdad es que Aitor tiene más de 20 años de experiencia en el sector fintech, telecomunicaciones, media, ha sido emprendedor, la verdad es que ejecutivo, en juntas directivas, he visto casi en cualquier sitio. Pues muchas gracias por acompañarnos. Soy Aitor, ¿qué tal estás? A ver, dedicar este rato a hablar de innovación, muchas gracias por invitarnos. Pues sí, y a partir de ahí, yo creo que a ti te abro también la pregunta, no solo a qué significa la innovación en Fintonic, sino también un poco a ese sector fintech, ¿no? Que se habla tanto. Sí, bueno, un poco yo creo que complementando, ¿no? Lo que ya se ha hablado y dando un punto de vista, pues si queréis, desde el lado más de emprendedor, ¿no? No tanto de compañías más grandes o consolidadas, sino de cómo ve esto un emprendedor. Y por resumirlo así muy rápido, al final para un emprendedor prácticamente innovar es casi la esencia de lo que hace, ¿no? En el fondo es casi, pues entre comillas, pues buscarse la vida. Es cómo podemos, haciendo cosas diferentes y cosas eventualmente mejores de lo que hay, tratar de crear compañías que al final generen valor para nuestros clientes y para los accionistas. En este mundo fintech, ¿no? Que es esa combinación de banca y tecnología, pues la verdad es que hay espacios de innovación en los que son difíciles, ¿no? Si hacemos un pequeño inventario, pues innovar en productos es difícil. Se puede, pero es difícil porque al final los productos financieros son los que son y te pueden copiar relativamente rápido, ¿no? Sí que estamos tratando de innovar en algunas cosas, pero los productos en general son los que son, ¿no? Hay gente que innova en la regulación y hay pequeños cambios regulatorios que te permiten aprovechar oportunidades, ¿no? Pues toda la iniciación de pagos que se está viendo ahora, pues es una innovación que de alguna manera es el regulador el que la trata de acelerar un poco, ¿no? Pero básicamente la esencia en nuestro caso está principalmente en innovar en la experiencia del usuario. Lo que nosotros hemos identificado y muchas fintechs han identificado es que la experiencia que el sistema bancario tradicional nos ofrece en cómo mover nuestro dinero cuando tenemos dinero, cómo pagar, cómo pedir dinero cuando nos hace falta, cómo guardar el dinero cuando tenemos un poco de exceso y dónde lo guardamos, pues hasta la experiencia que desde los últimos cientos de años lo gestionaba el sistema financiero. Lo que nosotros estamos buscando son fórmulas en las que las personas, nosotros, podamos gestionar mejor, mover mejor, usar mejor nuestro dinero y la innovación principalmente está en la experiencia de uso más que en ninguna otra cosa, ¿no? Adicionalmente hacemos también algo de innovación en el mundo de la tecnología, principalmente en data y en advanced analytics, que es donde tratamos de hacer cosas un poco diferentes. El primer modelo que hicimos de score de riesgo de crédito, el modelo en sí venía de un modelo de identificar diabetes, que no tiene absolutamente nada que ver, viene de otro campo completamente distinto. Pero partiendo de un conjunto de datos de un usuario, de un paciente en este caso, inferir si va a tener o no va a desarrollar diabetes dentro de N años, matemáticamente no es muy diferente que partiendo de una base de datos del usuario saber si va a poder hacer frente a su crédito o no. La experiencia funcional no tiene nada que ver. La innovación o la base matemática es relativamente parecida. Esos son los ángulos que como pequeñas compañías en un sector tan inmensamente grande como es el sector financiero, pues tratamos de innovar y de aprovechar esos pequeños espacios para hacer crecer nuestras compañías. Pues lo bueno que tiene la introducción que ha hecho Aitor es que ha bajado un poquito más acercándose a producto, ¿vale? Y yo creo que eso es de lo que podríamos empezar ahora a hablar y hablar un poco de manera más abierta, ¿vale? Porque es verdad que a la hora de desarrollar un producto y meterle un poquito de innovación podemos identificar ciertos productos que sean un poco más estratégicos para vuestra compañía o podéis aplicar innovación de otras maneras un poco más abiertas. Paula también nos ha contado algo más de proceso, más abierto, ¿no? Esperando meter innovación en más partes del proyecto y viendo si eso termina siendo estratégico. Pues podemos empezar, es una pregunta muy abierta, ¿eh? Hablarnos un poco más de cómo trabajáis más en producto o en qué productos veis esas innovaciones en vuestra compañía. Ay, ahora os calláis todos, no sabéis cómo tenéis que hablar, el primero que quiera, por favor. Bueno, por empezar yo, a ver, Microsoft en esencia es una empresa de plataforma, ¿vale? O sea, nosotros, nuestro posicionamiento es, con alguna excepción que tenemos en el campo del usuario tipo Xbox o, bueno, Office 365, etcétera, en general nuestra propuesta de valor es plataforma y que haya partners y clientes que construyan soluciones, digamos, encima de la plataforma de Microsoft de computación o de SaaS, etcétera. En mi equipo en particular nos dedicamos a la realidad aumentada, lo que llamamos la tercera bala de computación, donde el mundo se transformará en una experiencia mezcla entre lo digital y lo real. Y mi experiencia, digamos, llevando el producto de cero a las grandes compañías que lo están adaptando ahora es que hay un poco una pieza, por un lado hay una pieza visionaria en el sentido de tener los inputs que tienes del equipo de puro investigación, digamos, lo que aquí llaman el pine skype, o sea, da igual un poco la funcionalidad que vaya a tener, y luego lo que nosotros llamamos el customer signal, ¿no? Por nuestra parte, nuestra manera consistente de trabajar con las empresas es, primero hacemos una serie de estudios de investigación con los tipos de industrias, sobre todo partiendo del conocimiento que tenemos de otros feedback, de otros productos, y ahí es donde las ideas empiezan a surgir, ¿vale? Por ejemplo, si tienes una solución con clientes que puedan utilizar soluciones de IoT en manufactura, entonces donde empezamos a investigar con ellos, ok, ¿de qué manera puedes llevar la realidad aumentada a tu planta de manufactura? A partir de ahí tenemos la metodología de innovación de un producto, es empiezas típicamente ágil, es decir, empiezas con un MVP que normalmente lo haces privado para una serie de clientes que han decidido hacer un poco más cómodo de dominio contigo, y luego ese MVP se hace iteración prácticamente mensual, hasta que se considera oportuno que estamos en el momento de llevarlo al público, anunciarlo, y aparte es como si se fuesen abriendo las puertas, y eso es lo que te permite esa innovación constante. Nosotros mismo, en nuestros productos empresariales, sacamos código cada mes, que hace unos años, en el contexto de un enterprise software impensable, que pudieses tener actualizaciones en tus productos cada mes. Entonces, en realidad aumentada además es interesante porque tenemos una Z de hardware que se llama HoloLens, que es un producto bastante revolucionario, estamos ahora en la segunda versión, entonces es muy interesante ver cómo hacemos la innovación de hardware y software a la vez, porque, digamos, tienes un nuevo form factor de device, y estamos aprendiendo incluso hasta cómo funcionar con él. Yo he estado, la semana pasada, he estado en sesiones con clientes para entender cómo mover las manos. Tú en tu ordenador estás muy acostumbrado a mover el ratón, hacer los clics, pero en un entorno en el que el teclado es tu mano, a veces tú le dices al cliente, haz así, pero eso no lo entienden, o vemos que en las pruebas de usuarios o no resulta efectivo. Entonces, lo fascinante yo creo que darle a la aumentada es tener que rediseñar las interacciones humanas de nuevo con las computadoras, que es una cosa que va súper rápida y que, bueno, veremos en los próximos años muchísima innovación. ¡Guau! Interesante lo que nos está contando Héctor. No sé, Paula o Carlos, ¿nos cuenta algún ejemplo de producto de su compañía? Bueno, yo ahora mismo estoy trabajando en la parte de mejorar el buscador interno dentro de Amazon para los mercados internacionales. Normalmente, cualquier sitio donde trabajes en Amazon, el proceso es muy similar, es el Working Backwards Process este que hablábamos anteriormente y básicamente es mirar qué necesitan los clientes, imaginarte la solución o la visión de cómo vas a tener, en el caso del buscador, cómo vas a conseguir que los productos más relevantes estén los más arriba y que sea todo muy accesible, muy fácil, sea fácil de navegar, etcétera, etcétera, y desde ahí ver cómo llegas hasta esa visión final. Entonces, en Amazon lo que hacemos es muchos weblabs y cuando miramos la visión final intentamos definir hipótesis y testearlas y testearlas con lo que llamamos un minimum loadable product, que sería como el MVP tradicional, pero intentamos ir un nivel más ahí para que aporte valor al cliente. No sea solo testear y ver que vas en la buena dirección, pero que tienes que estar aportando valor ya desde el primer testeo. Y ese sería el proceso. Anteriormente he estado trabajando más en la zona de CX, trabajando en cómo mejorar la venta de muebles por internet, que comprar un mueble por internet es lo que llamamos una high consideration. Es algo que tienes que considerar muchos factores, desde va a encajar con mi estilo, va a encajar con los demás muebles que tengo en mi habitación, va a ser caro, lo voy a tener durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo ayudas a una toma de decisión tan difícil? Hacerla lo más fácil posible, haciéndola visual, pero también haciendo que tenga la información necesaria para el cliente. Y el proceso es el mismo, es el del working backwards, imaginarte en el futuro cómo se venderán muebles fáciles y ver cómo llegas hasta ahí. Muy interesante. La verdad es que no parece tan sencillo hacer esa compra por impulso, ¿verdad? No. Y cada cliente también tiene consideraciones diferentes. Entonces, también tienes que pensar en las diferentes personas y cómo vas a servir a todas ellas. No sé si Aitor o Carlos, perdona. No, no. La última cosa que es que además, una complejidad dentro del producto de Amazon es que dentro de la misma página vendemos lechuga y vendemos muebles y vendemos libros. Entonces, también tienes que saber cómo contextualizar todas las experiencias. Entonces, esto realmente como Product Manager es bastante interesante como desafío. Bueno, pues tiene mucho que ver lo de los desafíos y los retos con la siguiente pregunta que iba a hacer, pero no sé si Aitor o Carlos queréis decir algo o pasamos. Bueno, yo por nuestro lado... Dale, dale, dale. Aitor. Sí, no. O sea, un punto, si quieres, de filosofía en nuestro caso alrededor de esto que va mucho alrededor del descubrimiento, ¿no? Creo que... Y es una de las cosas... Tuve una temporada en Stanford y una de las frases que me traje, ¿no? Los grandes negocios del siglo XXI no se inventan, se descubren. En el sentido de que esto no va tanto de estar ahí unos señores muy sesudos pensando fuerte, fuerte, fuerte cuál va a ser la gran nueva... The Next Big Thing, ¿no? Y esto te lo dice uno que ha estado ocho años en McKinsey. O sea, que le he dado mucho tiempo a pensar sobre estrategia, ¿no? Pero realmente los grandes negocios se descubren a base de descubrir o de entender cómo las personas hacen uso de las cosas, ¿no? Cómo van a hacer uso de la realidad aumentada. Probablemente ni siquiera sabemos cuál va a ser el uso que mis hijos van a hacer de la realidad aumentada, ¿no? Entonces, esa habilidad de una compañía de descubrir... Y ahí tenéis ejemplos como Airbnb, quizás el más bonito de todos, ¿no? En el que a quién se le iba a ocurrir que la gente iba a dejar a otras personas dormir a alguien en tu casa. Pues igual, por mucho que te hubieras puesto a pensar, seguramente no se te hubiera ocurrido esa idea, ¿no? Pero lo van, lo prueban, lo descubren, aprenden y ese proceso, llámase minimal lovable product, etcétera, va un poco de eso, ¿no? De descubrir. Le voy, pruebo, aprendo, mido y sigo avanzando, ¿no? Esa es la filosofía, de alguna manera, de tratar de innovar o que nosotros estamos tratando de poner en marcha, ¿no? Completamente de acuerdo, Héctor. O sea, perdona que me meto, no sé si querías alargarlos, pero creo que eso resuena mucho con lo que dices, que a veces te encuentras cosas por casualidad, encuentras un product market fit sin tú muy bien saberlo, ¿no? Estabas intentando observar una cosa y te das cuenta que se usa para lo siguiente. Nosotros la primera vez que utilizamos realidad aumentada en comunicación, es decir, reconocimiento de 3D, etcétera, pensábamos que iba a ser solamente para determinado caso de usos, imagínate, pensábamos que iba a ser para cuando los técnicos tenían un problema y llamaban a otro técnico y entonces eran capaces de usar anotaciones en 3D, etcétera, ¿vale? El típico caso de uso de se me rompe la máquina, muy cara, necesito las HoloLens, me la pongo y te indico con realidad aumentada. Y hemos visto que ha habido una explosión de casos de educación. La gente utiliza en las HoloLens no tanto para cosas que se rompen, sino para dar clases in situ de cómo arreglar algo. Y al final ese caso de uso que nosotros, hombre, lo que se habían imaginado pero no era lo que los clientes necesariamente te decían, cuando pones las gafas y cuando pones el software en manos de alguien, observas y descubres que se abro un mundo de posibilidades que ni siquiera tenías en mente. Lo cual es lo divertido del asunto. Bueno, en nuestro caso quizás la 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 modalidad de innovación que llaman adyacente, ¿no? Que en la que te mueves un poquito del núcleo en el que estás quizás sirve para, claro, hay muchas empresas dentro del grupo pero quizás el caso que veíamos antes de los eSports lo ilustra bastante bien, ¿no? Nosotros hemos estado muy, muy enfocados hasta ahora y lo seguimos estando en deporte y en todo el entretenimiento ligado al deporte y entonces en un momento dado surge una nueva modalidad que son los eSports. Entramos ahí, adquirimos una compañía, digamos una de las vías, ¿no? En lugar de hacer un intraemprendimiento pues entramos directamente con una adquisición y lo que comenzamos a hacer es a observar, a desarrollar sensibilidad a la comunidad que hay detrás de los gamers y de los espectadores de eSports y a partir de esa observación empezar a entender qué le diferencia de lo que nosotros conocemos, ¿no? Que es, bueno, los típicos seguidores y fans del fútbol y a partir de ahí empiezan a surgir ideas de negocio, por ejemplo, plataformas que hemos desarrollado y hemos lanzado y ahí sí ha sido más intraemprendimiento, por ejemplo, OTTs que se llaman, digamos esta especie de Netflix de los eSports o el desarrollar una serie de negocios e iniciativas que han complementado lo que era una startup que hemos adquirido y que quizás por sí sola no habría evolucionado, pero al estar dentro de una corporación que tiene capacidades pues eso, de producción audiovisual, capacidades de gestión deportiva, apoyo a los clubes que forman parte de una competición, algo que también conocemos bastante, eso está llevando a que apliquemos ciertos conocimientos del mundo, por ejemplo, del fútbol al mundo de los eSports y acaban saliendo cosas interesantísimas basando en ciertas capacidades, es decir, es estar comentando un poco en la línea de Aitor y Héctor, es estar en el lugar adecuado, elegir estar allí, conectar un poquito contigo, observar, esperar e ir actuando poco a poco para ir desarrollando lo que tiene sentido desarrollar fortalecido por tus capacidades, tampoco es aquí que nos pongamos nosotros a armar restaurantes, porque no es nuestro negocio. Bueno, pues yo creo que son claros ejemplos de innovaciones en producto y cómo, pues eso, poco a poco vais adaptando a nuevas oportunidades, pues el desarrollo un poco de productos de vuestra empresa, pero en esos procesos supongo que también os encontráis retos, ¿no? Y hay algunos que a lo mejor los tenéis más cercanos o otros que veis que se acercan y más con tanto cambio, ¿qué retos son los que veis más cercanos o que os preocupan que tenéis encima de la mesa? Héctor, habla tú que eres el que más pronto se anima. Bueno, a ver, como director de producto de una plataforma SaaS que se dedica a la colaboración remota usando realidad aumentada, te puedes imaginar cómo está nuestra telemetría y cómo están nuestros usos en los últimos seis meses, es decir, hemos visto un crecimiento exponencial de 10x, ¿vale? En el uso de nuestro producto. Nuestro CEO lo decía hace un par de meses, hemos visto la transformación digital que se suponía que iba a pasar en dos meses a pasados años, ¿vale? De repente todos los clientes tienen en su agenda transformación digital, todos los clientes tienen en su agenda colaboración remota con las herramientas que quieren tener telemetría IoT, que quieren tener inteligencia artificial para ser capaces de llevar más insights, quieren tener plataformas que les permitan colaborar entre técnicos, entre consumidores, entonces, es un reto precioso, yo antes de dedicarme a la red aumentada ayudé a montar el equipo de IoT en el cloud de Azure de Microsoft de cero, esta es la segunda vez que monto un equipo de cero, y te puedo asegurar que IoT fue fascinante, pero IoT tenías tenías algunas guías de los 70, 80 respecto a lo de machine to machine, es decir, había cosas, nicho de ingeniería, pero que se usaban, escala, etcétera, pero el tema de la colaboración remota con la red aumentada es completamente disruptivo y nuevo, entonces, lo estamos pasando súper bien, pero vamos, desde luego nunca hemos trabajado como antes y lo que más importa un poco construyendo lo que decían mis compañeros es esa capacidad de continuar pivotando, ¿vale? y si antes tenías, si antes tú decías que en tu roadmap oye, está feature o este escenario va a venir en nueve meses, ahora dicen, no lo quiero en tres, pero a la vez la empresa también está pensando, oye, ¿cuál es el entorno macro? tampoco vamos a decir, tenemos que tener en cuenta cómo invertimos, en qué invertimos, o sea, tienes presiones por todos lados, internas y externas, pero bueno, desde nuestro punto de vista creo que nos vamos a un mundo de remote everything, ¿no? o sea, todo remoto, creo que las capacidades tradicionales de vídeo y audio ya no van a ser suficientes, creo que van a tener procesos de negocio, colaboración, telepresencia, pero telepresencia en 3D, avatares, etcétera, y creo que eso que se pensaba un escenario de 5 o 10 años creo que se va a comprimir todo y lo vamos a empezar a ver muy pronto. Carlos, los retos a los que os enfrentáis vosotros pueden ser parecidos a los que está contando esto. Es muy interesante este tema de la no presencialidad, ¿no? Que creo que es uno de los grandes retos o de las grandes oportunidades, depende cómo lo veas que tenemos todos, porque nosotros, por ejemplo, hemos observado una cosa que es que, por ejemplo, programas que hacíamos para cadenas de televisión se han tenido que empezar a hacer en remoto y había conexiones con webcams que tenían los presentadores y los participantes en su casa y se ha observado cómo había un momento en el que los espectadores o los seguidores de esos contenidos empezaban a reclamar, bueno, ya sí, pero ya está bien de webcams, ¿no? O sea, quiero otra vez volver a verlos ahí a todos juntitos y, o sea, ¿cómo haces para volver a integrar la presencialidad porque va a haber cuando las circunstancias que han llevado a todo esto pasen, puede que haya ciertos hábitos que se consoliden, puede que haya ciertos hábitos que conduzcan a una nueva situación, pero va a haber otras cosas que van a volver a regresar, entonces, va a haber que combinar lo mejor, yo casi diría que lo digital se ha convertido en un género y lo no digital en otro, ¿no? Y hay que juntar lo mejor de ambos géneros, nosotros que hablamos de contenidos, pues es un género casi, ¿no? Entonces, hay que buscar nuevos géneros, ¿no? Y nuevas tecnologías y enfoques y modelos de negocio para hacer posible, por ejemplo, que los procesos de generación del contenido se puedan hacer a un coste razonable cuando la presencialidad sea posible y cuando no sea posible. Y si vuelve a haber un confinamiento, que espero que no, pero que hay ciertas visiones que dicen que eso puede volver a pasar, ¿cómo estás preparado para abordarlo, porque ya no podrás decir ¡Ah, es que me ha pillado! No, no, tienes que estar preparado. Entonces, yo creo que es muy interesante este tema, ¿no? A Messi la gente lo quiere ver físicamente, no quiere ver un avatar, quiere ver a Messi, ¿no? Esto, si es sports, no, pero al final hay personas que están con el mandito jugando y eso hay que producirlo, ¿sabes? Da para mucho este tema. Bueno, Carlos ha introducido hábitos, supongo que también ha habido muchos hábitos que han cambiado y en el fondo se convierten en retos, tanto en retail como en vintage, no sé, Aitor o Paula, ¿qué hábitos están cambiando y qué retos os encontráis? Yo creo que en nuestro caso como compañía pequeña con... ¿Sí? ¿Me veis? Ah, vale, os decía que en nuestro caso que como compañía pequeña dentro de las startups ya pues un poco más grande, ¿no? Pero comparado con compañías tan grandes como tenemos aquí representadas, compañía muy, todavía muy pequeña, el mayor, el reto más difícil es elegir bien porque la verdad es que nos llegan un montón de oportunidades y un montón de ocasiones de hacer un montón de cosas con muchísima gente, con partners, el propio equipo tiene una cantidad enorme de ideas, de iniciativas para innovar, vamos a probar aquí, vamos a probar allá y claro, los recursos que tenemos pues son justos, son los que son y entonces el reto más difícil ante una capacidad o una tormenta de ideas enorme de hacer muchas cosas pues es tener que elegir y elegir bien y yo creo que esa es una de las cosas más difíciles, ¿no? por eso esta lógica de probar, medir y volver a lanzar y fail fast, ¿no? Oye, elegimos aquí y si nos hemos equivocado probemos, cortémoslo rápido porque no tenemos tiempo ni dinero para equivocarnos en cosas muy grandes, ¿no? Yo creo que desde nuestro punto de vista ese es el reto más difícil, cómo conseguimos decidir bien, ¿no? Y ahí hay hay muchas cosas, ¿no? Pues uno de los profes de Stanford nos contaba, ¿no? Cómo la influencia de tener equipos o comités de innovación, ¿no? Que él claramente lo que proponía es nunca tener un comité de innovación porque el comité de innovación lo que va a hacer las personas que están sentadas en la mesa es tratar de alcanzar un consenso y cuando tratas de alcanzar un consenso vas a ir a las ideas en las que todo el mundo más o menos está de acuerdo que hay que hacer y eso te deja por los extremos aquellas ideas en las que casi nadie está de acuerdo que pueden hacer pero si triunfan realmente son extraordinarias porque casi nadie pensaba que eso podía triunfar, ¿no? Entonces un comité tiende a llegar a un consenso y a matar los extremos de las ideas más locas que son las que en general ¿cuál es el riesgo? Que las ideas más locas todo el mundo tiene el consenso de que no van a salir ya te lo dije que no lo hicieras y ya te dije que no lo hicieras y sin embargo ha tenido un éxito muy grande, ¿no? Y eso va pegado a la cultura porque si a uno ya te lo dije que no lo hicieras y después sufre en su carrera profesional pues entonces nadie va a intentar ideas locas. Esa combinación de elegir bien y hacerlo de una manera en la que las ideas probablemente a veces más extrañas no se maten ni des un cierto espacio tampoco mucho porque no tenemos recursos para hacer ideas muy locas, ¿no? pues yo creo que ahí está parte del reto, ¿no? De la innovación en compañías pequeñas. Bueno, pero es parecido a lo que nos contaba Paula es asentar un poco los procesos un poco que nos estaba contando Paula en el fondo que tienen muy implementados en Amazon. Paula, en retail realmente ¿qué retos estáis viendo que tenéis entre manos? Bueno, empezaré por las oportunidades como tú comentabas antes han habido han cambiado muchos patrones de compra y yo diría que dos fundamentales que son interesantes para nosotros es que bueno, hemos tenido muchos más clientes comprando productos esenciales esto nos ha hecho tener que cambiar 150 procesos desde cómo compras cómo priorizas dentro del almacén los pedidos que van a salir cómo te aseguras que en los centros logísticos todo sea con alta seguridad esto por un lado es uno de los cambios que hemos visto y el otro que hemos visto es que muchos clientes que seguramente es la mayor oportunidad muchos clientes que antes nunca habían comprado online se han puesto a comprar online o se han digitalizado entonces esta parte cómo generas confianza para que estas personas continúen contigo y sean loyals y se conviertan en tus futuros bueno los que promueven a más que vayan a online entonces estas seguramente son los dos mayores cambios que hemos visto durante la época de COVID y bueno y que son para nosotros oportunidades y en cuanto a los desafíos para Amazon que es una empresa muy grande creo que ahora somos más de 800.000 empleados el gran desafío es cómo te mantienes ágil y cómo mantienes tu cultura de innovación y esto es un gran foco para todos nosotros por ejemplo ayer mismo lanzamos Arabia Saudí en marzo lanzamos Holanda entonces cómo consigues que mientras vas creciendo no pierdas agilidad y en estos mercados también eres ágil si las cosas antes las hacías de una forma centralizada cómo innovas a nivel empresarial para para conseguir ser rápido ágil y relevante bueno pues es muy interesante ya Paula nos ha nos ha metido hasta alguna métrica ahí no hay que los prometes tiene tiene que ser tiene que ser interesante también cómo habéis podido medir todas esas cosas en cambios tan tan rápidos mientras mientras os adaptáis esa adaptación al cambio entiendo que es clave y es muy distinta en los diversos sectores en los que estáis Héctor por ejemplo tú lo has notado mucho en cómo habéis tenido habéis tenido que dar una vuelta de tuerca más a la hora de adaptaros a los cambios en esta temporada no no nosotros al final tenemos software de colaboración entonces nosotros nos fuimos en remoto y al día siguiente era todo igual lo cual obviamente también dices si la empresa que que vende office y que ha creado office no es capaz de tener un sistema de colaboración remota relativamente efectivo entonces desde el punto de vista obviamente siempre pierdes la conexión humana pero yo diría que desde el punto de vista la pérdida productiva ha sido más bien poca exceptuando casos dramáticos de que a lo mejor gente pues si he cuidado que eso es en mi equipo o en otros equipos adyacentes que la gente pues que le quema trabajar en remoto no está a gusto en casas gente el confinamiento le ha pasado factura etcétera y luego obviamente pues lo que habíamos hablado en el anterior quizá en la anterior parte de la conversación que es como la compañía repivota a nivel global su estrategia de transformación digital para los clientes eso sí que ha sido un cambio tremendo pero desde el punto de vista de la ejecución y de la metodología y tal un poco el mensaje que damos a nuestro equipo y a nuestros equipos es hey si teníamos que ser más humildes y más enfocados a clientes antes ahora aún más si tenemos que fijarnos en customer satisfaction más si tenemos que reconocer cuando Microsoft comete errores más es decir un poco intentar sacar aún más la versión más humana yo creo que de la empresa que es una cosa que para mí con nuestro nuevo presidente ha cambiado mucho es darle un poco la versión de Microsoft más humana más empática más cerca de los clientes menos monopolio que quiere desarrollar todos los sectores un poco buscar más el lado de ahí estamos aquí para ayudarte estamos aquí para ayudarte a construir tu negocio si lo quieres hacer con Microsoft puedes si lo quieres hacer con nuestros tecnologías puedes si lo quieres hacer entre varias clouds también puedes etcétera bueno pues la verdad es que está claro que aunque en proceso no hayáis cambiado tanto pero sí que el acercamiento a clientes se acelera y esa parte de cliente pues Carlos sí que nos ha hablado de ejemplos y Aitor entiendo que también Carlos vosotros habéis tenido que enfrentaros a muchos cambios no sé si en procesos o a nivel de estrategia a ver desde el ámbito desde el ámbito de la innovación diría que hay como una especie de karma en el mundo del contenido que siempre el contenido no es gratis el contenido hay que pagarlo el contenido de calidad no es gratis y esto que es un karma que los que nos dedicamos al contenido lo tenemos ahí y decir oye págame por el contenido parece que estamos pidiendo un favor pero que siempre está ahí que siempre hay que luchar por ello y lo reivindicamos ahora se ha vuelto todavía más evidente que hay que trabajar en ello porque yo diría que las áreas de innovación no sé si a vosotros ha pasado pero yo diría que en este momento y con la crisis que hemos sufrido hemos visto un punto de bajada de los horizontes al máximo los horizontes de McKinsey se nos han ido hemos perdido un poco ahora mismo al menos desde mi óptica hemos perdido un poco ahora déjame un momento el 3 y me voy a ir un poco al 1 porque hace falta hacer caja porque es que igual tenemos la idea del siglo pero no llegamos a ese horizonte dentro de 10 años vivos hay que hay que hacer caja hay que hacer negocio y yo creo que ahora una de las cosas que hemos notado es que las unidades de negocio nos necesitan más que nunca en modelos de innovación mucho más evolutivos y mucho más de ayúdame a mejorar los procesos ahora ayúdame a entender mejor al usuario ahora a qué es lo que necesitamos hacer ahora ese ahora y un poco también la línea que comentaba antes Héctor es como si hubiesen pasado dos años es como si hubiese pasado un horizonte dos pero es que no han pasado dos meses o tres entonces esto que es un horizonte uno o es un horizonte dos pues no lo sé muy bien pero el cambio es de horizonte dos más bien y hay que cambiarlo hay que adaptarse a toda velocidad yo creo que en eso estamos especialmente enfocados en tomar decisiones súper rápidas porque hay que tomarlas ahora porque dentro de tres meses igual ya es tarde para tomarlas o te has perdido la gran oportunidad y en ser capaces de no sé si a través de comités como decía Héctor igual no es la mejor manera pero hace falta pensar muy bien qué es lo que hay que hacer y la gente de innovación tenemos que estar también ahí al lado de los negocios para ayudar con esa visión un poco transformadora del día a día pero que sucede ahora yo creo que en nuestro en nuestro caso yo creo que un poco al hilo que decía también Héctor creo que desde el punto de vista de usuarios etcétera no hemos tenido muchos cambios es decir nuestra relación con los clientes ya era digital y nosotros tratamos de construir una relación digital con los clientes este escenario no lo ha hecho cambiar internamente a corto tampoco mucho porque creo que la compañía tenía la cultura los procedimientos y la tecnología como para poder operar en su casa en 24 horas y así ha sido no sé pues toda la tecnología está en cloud todos los documentos no hay papeles todo eso hace que la gente tiene la cultura y opera perfectamente en casa el día 12 de marzo estábamos todos en casa y esto ha seguido funcionando a corto a medio o a largo plazo preocupa algunas cosas un poco más y he estado viendo ahora bastantes artículos sobre cosas alrededor pues por ejemplo del talento colectivo el talento individual de cada una de esas personas pues por supuesto sigue intacto y cada uno pues sigue desarrollando y haciendo lo que tiene que hacer y su puesto de trabajo pero ese concepto de talento colectivo que es de la magia de la que viven las startups en el que 3 o 4 personas se juntan alrededor de una pizarra y son capaces de pensar o de idear soluciones o cosas nuevas y eso tiene que pasar en un tiempo y en un momento y hacerlo por Slack o por Teams pues no es igual y puede pasar pero no es del todo entonces ese talento colectivo que es la suma que 4 se juntan piensan y sale algo nuevo acaba de funcionar del todo entonces creo que algo de eso lo tenemos que recuperar y recuperar esos espacios una vez a la semana o dos o cuando sea en el que los cerebros se junten alrededor de una pizarra toda nuestra oficina está toda llena de pizarras y de verdad conectan y sacan algo que no existía antes y creo que eso es lo que quizá más echamos de menos en este momento y tenemos que de alguna manera recuperarlo Bueno yo creo que un poco por ir cerrando porque me gustaría también leer alguna pregunta del chat yo creo que lo que nos quedaría sería pensar un poco en futuro no sé cómo imagináis o cómo demarcado va a estar por la nueva realidad los productos o lo que nos vamos a encontrar con productos digitales en vuestras compañías pues no sé en este lo que queda de 2020 o 2021 no sé si estáis cambiando cosas o cómo os imagináis esos productos que van a acompañarnos en este próximo año año y medio Os cuesta decidiros voy a tener que decir que empezar yo Paula ¿cómo imaginas cómo estás viendo esos cambios o ese próximo futuro cercano en Amazon? Bueno pues un poco double down en nuestra filosofía de estar más cerca al cliente generar más confianza aún tenemos un dicho que es under promise y over deliver y creo que es súper es aún más importante de incertidumbre entonces no puedo revelar mucho roadmap o futuros productos pero bueno es es seguir con nuestra visión y aún aún más hacer delightful la experiencia del cliente más cerca de tecnología o más cerca de de otro tipo de desarrollos esa parte sí bueno es muy abierto sí bueno Amazon ha empezado a a desarrollar también temas offline tiene adquirido Whole Foods tiene Amazon Go que que está en Estados Unidos en Seattle donde está Héctor hay tiendas donde puedes entrar y hay una combinación online offline entonces seguro que continuamos con esto continuamos con Alexa que es un un producto muy puntero y dentro de del mundo donde yo trabajo más que es el el e-commerce pues sobre todo mucha innovación en cuanto al al delivery como como mejoramos procesos seguro que habéis visto vídeos con drones pues por ahí bueno pues no achuchamos más a Paula está fenomenal con esas reflexiones Héctor cómo cómo Microsoft apronta el futuro cercano bueno lo primero que quería decir es que creo que yo soy un optimista vale entonces en tiempos de en tiempos de marea dura como ahora creo que hay que seguir atados al optimismo creo que si lo miras en la en la lente macro creo que nuestro mundo yo no hubiese elegido en un momento distinto la historia para vivir entonces desde ese punto de vista creo que además cuando estás en innovación tienes que agarrarte un poco a ese optimismo así que oye las cosas van a mejorar y tal creo que desde el punto de Microsoft las grandes apuestas de la margen de lo que ya hemos comentado de lo que se llama la tercera generación de computación con todo digital en tu propio contexto creo que Microsoft está haciendo una apuesta tremenda por democratizar el desarrollo de software hay muchas inversiones para que gente de negocio sea capaz por fin de desarrollar sus propias aplicaciones será capaz de unir cuanto más ese mundo de IT con el mundo de negocio con el mundo del line of business vamos a seguir trabajando en democratizar esa innovación para todo el mundo y creo que se vienen tiempos para la tecnología interesantes y excitantes y espero que espero que para el mundo también espero que hagamos una oportunidad para poder mejorar e invertir en innovación invertir en ciencia invertir en opusors invertir en nuestra comunidad en España en Estados Unidos y que abandonemos un poco esta tendencia que tenemos de de oscuridad que a veces se cierne en torno a Dios mío se acaba el mundo creo que los humanos hemos hecho muchísimas cosas y creo que podemos seguir haciéndolas si todos nos seguimos en el mismo maíz en este sentido si puedo añadir algo que es que me ha hecho reflexionar Héctor también una parte donde veo que va a ser importante es un poco la combinación de dentro de mi mundo más retail de lo local con lo digital y cómo conseguimos que empresas locales también vendan digitalmente entonces dentro de Amazon hay toda la parte de marketplace también donde se busca incentivar esto y también hay mucha tendencia dentro de la incertidumbre de ahora pero ya era una tendencia antes y ahora mucho más todo el tema se sustenabilita y ahí también hay mucha inversión y mucho desarrollo que hacer Carlos cuéntanos cómo te imaginas ese futuro cercano Mira en nuestro caso hay una empresa en el grupo que yo creo que es bastante ilustrativa de la visión que podemos dar que es visión es una compañía es un lab de innovación que aplica un montón de tecnologías y por ejemplo lo que son los eventos un evento como el que estamos viviendo aquí o un espectáculo que pueda dar un artista o cómo visitas un museo o cómo estás viviendo pues un encuentro de una feria pues de un sector eso va a cambiar lo estamos viviendo estamos viviendo que surgen propuestas súper interesantes en las que no hay que optar por todo físico o todo virtual sino que la experiencia pasa a ser no sé cómo decir multirealidad ya no es multicanal es multirealidad y puedes tener lo mejor de ambas y no tienes por qué renunciar necesariamente a ninguna de ellas y esto lo estamos viendo como algo cada vez más relevante las propuestas que surgen son alucinantes y la verdad es que estamos con una cantidad de peticiones brutales porque todos los sectores están descubriendo esto supongo que a vosotros pasa es que todo el mundo está viendo que no puede ser solo offline solo online y tampoco le vale un planteamiento puro en un sentido u otro hay que combinarlo todo la omnicanalidad esta de la que hablan creo que ahora ha dado como un paso y se ha adquirido como una cuarta o quinta dimensión y es un poco en lo que estamos en nuestro caso que lo físico tiene tanta importancia pero nos hemos dado cuenta que ya lo veníamos trabajando y bueno Vision lleva 8 años trabajando esto pero ahora ya es lo bueno es que la innovación para así decirlo se ha vuelto transfronteriza ya no tienes que ir a contarle planteamientos que parecen de ciencia ficción a nadie las propias compañías y marcas con las que colaboras tienen muy integrada esta visión es fantástico yo creo que se ha producido una especie como de de discurso común todo el mundo lo ha interpretado y es fantástico poder colaborar de esta manera tan abierta ahora en nuestro caso yo creo que en el mundo de las finanzas del sistema financiero etcétera pues la sensación queda es que en estos dos meses se va a acelerar muchísimo la evolución hacia digital first o sea al final los sistemas financieros bueno pues seguían durante muchos años apoyados en sus oficinas y en sus canales y en sus canales telefónicos y en otro tipo de canales y bueno el entorno digital bueno un complemento poco a poco fue un complemento cada vez más importante esto pensamos que va a pegar un acelerón terrible hacia nosotros somos digital only nosotros no tenemos tiendas ni tenemos absolutamente nada solo tenemos un canal digital y construir confianza en un canal 100% digital para hablar de dinero es muy difícil también para hablar de que alguien desconocido venga a dormir a tu casa pero que cedas tu dinero a una entidad que no conoces tienes que construir una relación de confianza súper fuerte entonces sí que vemos que en los próximos meses muchas de estas entidades van a ir avanzando no hacia el canal digital como un complemento sino digital first antes de cualquier proceso de cualquier negocio de cualquier cosa explícame cómo va a funcionar en el entorno digital y luego veremos si el canal físico acompaña o colabora creo que ese es el gran acelerón que va a pasar en estos próximos meses incluso creo que hay una propuesta de ley para prácticamente limitar el dinero físico bajar el máximo que se puede pagar de 2.500 a 1.000 euros el dinero físico probablemente tenga los días contados de aquí a unos años eso hay transformaciones muy profundas que se están haciendo en la manera en la que los humanos usamos el dinero desde hace 3.000 años en los que se empezó a acuñar moneda probablemente esta situación que tenemos va a ser el acelerón definitivo a que el sistema financiero sea primero digital first y luego probablemente digital only bueno pues está claro que vamos a tener mucho movimiento en todos los sectores en los que en los que operáis yo que trabajo en educación también ha sido un tsunami así que la verdad es que antes de despedirnos porque ya nos queda muy poquito tiempo voy a leer aunque sea una de las preguntas del chat ¿vale? a ver ¿qué consejo le daríais a quien está en esta etapa de búsqueda de ideas innovadoras o quien está desarrollando una nueva idea innovadora cercana a vuestro sector? no sé si es muy abierta entiendo que puede contestar cualquiera de vosotros no sé si hasta Aitor que ha sido muy emprendedor y tal por eso a lo mejor te la dirijo a ti y luego si queréis contestar bueno yo creo que está habiendo en muchísimos sitios y tenemos muchas conversaciones con fondos etcétera ¿no? entonces esta idea está volando o sea hay un impulso muy grande hacia Product Market Fit que yo creo que se ha mencionado antes y eso básicamente quiere decir que pon la idea en marcha con algo muy sencillo y tráeme mil clientes o cien clientes que adoren el producto que tú has hecho que es un poco combinación también creo que Pablo hablaba del mínimo lovable product o sea antes de tengo un PowerPoint estupendo con una idea que va a revolucionar el mundo bueno se está acerrando más hacia un quizá hacia un contexto un poco más pragmático oye tráeme 100 señores que de verdad les guste tu producto servicio me da igual si es un SaaS que si es un hardware físico que si es lo que sea una cosa física o virtual que les guste y que estén dispuestos a pagar por ello eso lo que está haciendo es que para los emprendedores que consiguen ese tipo de punto de inflexión la cantidad de dinero que hay en el sistema es absolutamente enorme nunca ha habido tanto dinero para financiar ideas pero hay un cambio muy grande es si no hace no hay igual el PowerPoint tráeme 100 clientes que lo adoren y vamos adelante con todo entonces creo que para la gente que lo quiere probar que lo quiere intentar o que tiene buenas ideas es pruébalo pruébalo ponlo en marcha con algo sencillo y adelante bueno pues no sé si alguno quiere añadir algo más brevemente no solo complementar y no te cases con tu idea también open minded cuando pruebes una idea tienes que estar disponible a a iterar y cambiar y y ser flexible pero sí totalmente Héctor cuando cuando tiene una base tecnológica muy fuerte el desarrollo hay algo más que aconsejar a quien quiere implementar no no completamente de acuerdo además gratamente sorprendido de que sea la misma respuesta que alguien que lleva una startup que alguien que que es cero Microsoft no es súper súper emocionante sí al final aquí menos PowerPoint se trata de haz un prototipo asegúrate que el prototipo sea MVP de verdad porque el problema es que si empiezas a hacer buenos que mi promotipo tiene que tener esto lo otro tal lo demás allá me va a llevar 12 meses hacerlo no 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 si hay programa que fit como decía Héctor la gente va a ser capaz de ver más allá en basar a lo pequeñito que tú tratas de hacer y eso se ve y eso engancha y cuando tú enganches yo no soy un experto en venture capital pero por mi red sí que entiendo como dice Héctor que sí es verdad que ahora mismo hay funding tanto aquí como en Europa para esas ideas que realmente tienen algo más que el que el PowerPoint y el slide con el equipo que todos vinieron de Stanford MIT y tal eso creo que ya es un poco algo pasado a la gente le da un poco más igual lo que quieren es funciona o no funciona si funciona genial vamos a por ello y si no pivota y por donde puedes llegar a ir bueno Carlos yo os diría que una cosa que a mí por lo menos me pasa que es que hay veces que cuando hablas con una startup lo que pretendes es una frescura yo entiendo que cuando una startup habla con una corporación lo que pretende es disposición muchas cosas pero una de las evidentes es bueno tiene una solidez financiera y parece que las propuestas tienen que ir de 5 en 5 millones y no es así o sea el Lean Startup también se ha instalado en la corporación y nosotros ya no invertimos 5 millones de golpe o sea el probando probando va en cada moneda que invertimos hay un probando probando y si esa moneda no da un buen resultado hay unas cuantas pero no hay más entonces no creo que haya que irle a una corporación con un planteamiento de autoexigencia distinto al que un Lean Startupero se daría a sí mismo yo creo que eso es clave porque si no lo conservas para eso lo que hace la corporación es intraemprender y ya se lo hace sola creo que hay que conservar eso es fantástico de la startup esa capacidad para operar en plan MacGyver o sea esto es lo bueno y después si va bien entonces sí a tope hay recursos para poder invertir pero con esa mentalidad Lean desde el principio pues fenomenal damos suerte a todas esas personas que están trabajando en las áreas de intraemprendimiento que también es complicado en empresas grandes sacarlas adelante ya no se nos ha acabado el tiempo la plataforma está abierta a otro cuarto de hora por si queréis intentar buscar algún ponente o terminar un poco haciendo algo más de networking pero para mí es importante agradecer a Héctor a Paula a Carlos y a Héctor por esta ponencia y este ratito que hemos pasado la verdad es que ha sido muy sencillo hablar con vosotros os pido que si el año que viene queréis volver a asistir la verdad es que sería un honor contar con vosotros y nada que si os animáis a quedaros este último cuarto de hora pues nada hay mucha gente hablando mira ¿viene Filipe? mira ya he dicho pues como agradezco pues yo también quiero agradecer allí por esta participación en el día de hoy ya están terminando todas las otras salas y nada que si queréis también estar mañana seguir asistiendo y cualquier cosa que podamos hacer desde la organización pues contar con ello es decir aquí desde nuestra humilde posición pues si podemos hacer cualquier cosa pues contar con con ello que estaremos encantados y dar también las gracias a Rosa por todo el apoyo de todo el trabajo que ha hecho de preparación y toda la moderación que ha hecho durante la tarde de hoy así que no hace falta porque la verdad es que lo podían haber hecho ellos solos ya te lo digo yo ha sido sí son unos cracks fenomenal ha sido muy sencillo muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias 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 Gracias.